Muchas gracias, don Pablo Zurita. Bueno, el momento son las 9 menos cuarto, es el momento de trasladar a la mesa, a nuestros expertos, las preguntas que nos han ido llegando a través del hashtag que tienen ahí, Tenerife Sostenible. Tenemos tres preguntas por ahora, se las planteo de forma general, se las reparten como quieran. Bien, la primera de Antonio Francisco nos dice, ¿cómo afecta a los aditivos que usamos en la alimentación en la calidad del compost? ¿Quién se anima? Si como aditivo, por ejemplo, llamamos aditivo a un tenedor, eso se le llama impropio. Lo podemos sacar con una cribadora, pero si las partículas son microscópicas, tenemos que trabajar no con criterios mecánicos, la materia orgánica, sino con criterios, como se planteaba esta mañana y han planteado todos los expertos, teniendo en cuenta la parte microbiológica. O sea, la microbiología es capaz de fijar, no solo en los nutrientes, sino también en las sustancias tóxicas, incluso en la radioactividad, y no liberarla al medio. Lo que ocurre es que en gran parte de las industrias del compostaje, que gestionan las grandes empresas multinacionales, trabajan más para cumplir un trámite, o sea, a nivel mecánico, que pensando en el proceso microbiológico, al detalle que está habiendo ahí dentro, y en el suelo que lo va a recibir. Es decir, para ponerte el caso, no es lo mismo una platanera que le puede gustar un compost un poquito más fresco, más fresco me refiero, menos maduro, que una papaya que requiere que el compost esté totalmente maduro y sin sustancias fitotóxicas. El propio proceso en sí, depende de quién lo haga y cómo lo haga, si busca ganar mucho dinero en el proceso, posiblemente no se preocupe de los detalles y sustancias fitotóxicas, por ejemplo, de la anaerobiosis y de la falta de oxígeno en el proceso, se incorporan y se quedan finalmente en el producto final. Y eso las plantas sí que lo sienten. La cuestión jurídica, si hay o no una contaminación, ya eso es una cuestión legal que es distinta. Y estoy hablando de la parte cualitativa, y en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, hace dos meses, el cabildo insular de Gran Canaria, que está aquí su jefa de servicio, y parte del equipo, junto con un sindicato y demás, han hecho estudios de los lodos depuradoras que contienen algunos tipos de metales pesados, etcétera, etcétera, y han dado resultados muy satisfactorios, excelentes incluso para lo que son incluso verduras, hortalizas y demás. Todo depende de, vamos a ver, yo te doy un montón de garbanzos, un montón de coles y demás, y tú haces una garbanzas solamente con garbanzas, sin sal y agua, y no hay quien se las coma. Pues el compostaje es un proceso parecido, hay que hacerlo con cariño, y para eso los maestros compostadores entienden más. O sea, por ejemplo, Salvador para mí es un maestro compostador. Nani en la finca hace una labor de maestría, y Javier que está aquí callado, pero que está aquí arriba, que es el maestro, de proceso, con mucho cariño. Las empresas se esfuerzan por imitarlo, pero es más difícil. Un antibiótico puede tener una trazabilidad, por eso en la agricultura ecológica los orígenes de las materias primas están limitados. Si tenemos todo un abanico de sustancias orgánicas en una isla, la agricultura ecológica prohíbe utilizar restos de mataderos, y cualquier resto que venga de una industria. Porque entiende que ahí hay riesgo de que se propaguen sustancias químicas o complejas. A nivel industrial también hay que entender que al final este tipo de problemas con los aditivos en el proceso de compostaje y en el producto final lo podemos ver a condición de que haya unos límites en la legislación. Es bien por eso que a nivel del informe del JRC hay test de fitotoxicidad, de germinación, etcétera, para justamente estos aspectos. A nivel industrial, en un proceso únicamente de compostaje, salvo si hay un problema de inhibición o tal, no lo vemos. Lo vemos en una planta de digestión aerobia, en compuestos que están en el biogás. Si crean un problema, por tomar un ejemplo, los siloxanos en el biogás que podamos tener, de un vertedero y a veces de una planta de digestión aerobia, porque vienen muchas veces de aditivos que pueden estar en la agroalimentación, en los sumos, pues como es un antiespumante, pues se utiliza en la producción de sumos en botella. Entonces, en estos casos, cuando hay concentraciones altas, lo vemos en el biogás, porque crea un problema a nivel de motores, etcétera. A nivel de compost, tiene que corresponder a límites y a algo que esté en la legislación. Y justamente el JRC va en esta línea A, igual que el borrador sobre el label CE para los fertilizantes. Por lo cual, eso es una evolución que va a haber para poder controlarlo. Pues vamos con la siguiente, si les parece. De Ángel, que nos comenta, ¿se acelera el procedimiento de obtención de un compost maduro utilizando lombrices? ¿Quién ha trabajado con lombrices? No, no se acelera. ¿Perdón? No se acelera. Ya no se hace. No se acelera. Ah, ¿no se acelera? No. No se acelera. Bueno, contundente la respuesta, entonces. De acuerdo, vamos a la siguiente. De Proyecto Árbol. Bueno, y hablamos del mar, porque creo que no hemos hablado del mar. Dice si es posible compostar las algas procedentes de la limpieza de playa y obtener un compost de calidad. De hecho, el Centro de Investigaciones Agrarias, aquí en Canarias, conjuntamente con el ITC en Gran Canaria, hizo un proyecto durante tres años de compostaje de algas. Ahora, también se replicó en el norte de Alemania, en el caso de, que Florian lo va a comentar ahora, permíteme terminar lo que hicieron en Canarias. O sea, se analizaron todos los influentes, o sea, todas las llegadas de arribazones, que son muchas en las playas, y se detectó que había un problema. Que con la excusa de recoger el arribazón, la gente robaba arena. Y a partir de ahí, se inició este proyecto de investigación. El mayor coste que tenía era que para limpiar el alga en agua salada, necesitas agua dulce. Y ahí tienes un coste importante. Luego, el proceso lo desarrolló Tomás Alcoberro, y el resultado está publicado. Hay un libro, de hecho, le invito a esta persona, si quiere, que se pueda en contacto conmigo, y le doy la referencia para que se pueda bajar el libro por internet. También salió un libro sobre algas y arribazones, hecho por Eduardo Portillo, investigador del ITC de Gran Canaria. Y ese libro recoge todo lo que ha habido y por haber sobre arribazones. Entschuldigung, Florian. No, disculpa. Ya, ya. Gracias. Sí, es una experiencia. Ah, no. Tengo que continuar en inglés. There is an experience. Sí, hay una experiencia en Kefalonia, en Keterios, en una isla griega, que se llama Compostelas. Está en el internet. Llevan 20 años trabajando con Poseidonia y con pastaje. Y algas puras con aproximadamente el 10-20% de estiércol de oveja y de los residuos de la producción quesera. Y han tenido gran éxito porque las algas tienen un alto porcentaje, específicamente en las raíces, el sistema radical, que es una fibra muy estable. E incluso compostándolo durante un año con compostaje intensivo, las fibras siguen igual como un substrato. Y eso ofrece gran estabilidad física porque se puede utilizar en un substrato. Es el material perfecto. Hay que saber mezclarlo y compostarlo bien. Pero lo venden en sacos. Creo que es el compost más caro que yo he visto en Europa. El único problema que tienen es la crisis económica de 2008 a la hora de buscar clientes. Pero funciona perfectamente. Y se debería utilizar con los recursos existentes para equilibrar el contenido de carbono y nitrógeno. Bueno, en español. Con el cambio climático, la producción de algas es muy probable que se incremente muchísimo en los próximos años. Al igual que están viniendo especies del sur, porque se están calentando las aguas en esta zona, Canarias va a ser mucho más prolífera en la producción de algas. Otra cosa que alimenta mucho las algas en Canarias son las aguas depuradas, que no depuramos y tiramos al mar. Que es materia orgánica, ¿eh? Se quedó todo el mundo callado, pero es un tema clave. Y, bueno, no hay más preguntas de Twitter, por lo menos no me la han pasado, pero quizás me ha interesado mucho esta mezcla de tierra y mar. No sé si se ha investigado en productos marinos que puedan ayudar al compostaje. No compostar productos marinos, sino productos extraídos del mar que puedan ayudar a acelerar, como decía nuestro oyente, a que pase eso, ¿no? No sé si desde productos naturales están haciendo algo. El ITC, que está trabajando en microalgas. Por naturaleza, un producto marino, un pez, etcétera, etcétera, está acostumbrado a ser descompuesto de forma anaeróbica, sin oxígeno, o sea, contrario al compost. Por naturaleza, porque vive en el mar. Pero están los tiburones encargados de limpiar el mar. En la tierra, cuando hay una planta que está enferma, están las plagas encargadas de devorar la planta y darle al mar. El ITC ha desarrollado extractos de algas, precisamente para aportárselos como enriquecedores al compost. Lo que no se ha mirado suficientemente es si microbiológicamente aporta alguna diferencia o no, pero en cualquier caso, enzimáticamente, son muy beneficiosos como aditivos. Se están utilizando productos que se han elaborado en Canarias. ¿Alguien más quiere...? Bueno, pues venimos arrastrando un retraso heredado de la mañana, no culpa nuestra, que nos ha llevado hasta las 9 de la noche, creo que es el momento adecuado ya para dar finalizada este tercer bloque. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias a ustedes y hasta mañana.